a nuestra sesión número doscientos setenta del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En este sentido, voy a pedir que se pase la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su prefecta distrital de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores en representación del comandante PNP, Jorge Maguiño, el mayor, señor Felipe Rodríguez. Jefe de la Divincri Sur Uno, comandante PNP, Hugo Alvis Úñiga. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, Fran Chan Campos. Jefe del Departamento de Tránsito Sur Uno, en representación del comandante PNP, Saúl Luján, el mayor, Jesús Castillo. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur Uno, comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio, en representación del mayor PNP, Percy Aspajo Mederos, el teniente PNP, Paul Sánchez. Comisario de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, veintiocho, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Presidente. Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presidente. Presidente. General, señora María Ormeño Garte. Presidente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presidente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Viche Saldívar. Presidente. Directora de la UGEL número cero, número cero siete, en representación de la señora Gloria María Saldaña, el señor Luis Alonso Ortiz. Presidente. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro un reglamentario damos por instalada a la sesión, and we would like to give a special welcome to general James Hoyer, to our comité. También quisiéramos darle un especial saludo al señor Daniel Jiménez, que es el coordinador de APEC. Son ambos invitados el día de hoy a estar como observadores del comité. Reitero, les damos la bienvenida a los dos y vamos a ir adelante con el curso mismo de la sesión. Tenemos nosotros hoy poca presencia de algunos oficiales y eso tiene un sentido, hay una razón de ser, ¿no? Me dicen que han sido varios de ellos convocados a sus distintos, a sus distintas regiones, ¿no? Hay algunos ajustes, algunos cambios en los últimos días, de hecho hoy las noticias nos dicen que hay 39 generales de la Policía Nacional del Perú que han pasado al retiro y eso va a traer algunos cambios sin duda en en los distintos estamentos de la policía. Bien, dicho esto, vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico, al señor Augusto Bea García, para que nos informe los temas de la semana. Muchas gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, invitados de honor del día de hoy al comité y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Se ha recibido una carta que voy a pasar a leer en su contenido. Estimado señor coronel, es grato saludarle y referirme al apoyo que su institución ofreció a la ciudadana suiza, Marín Janet Chul, a través de uno de los colaboradores que la encontró en estado completo abandono y sufriendo problemas psicológicos. El señor Javier Reto no sólo cumplió con su deber estando a su lado mientras tomaba sus alimentos y lo guió a sus diferentes actividades dentro del distrito, sino que la acompañó hasta el momento de su control en el aeropuerto. Deseo agradecerle por la importante labor realizada y la gran ayuda que se ha brindado a este caso tan lamentable. Retirándole las gracias por su valiosa colaboración, le hago llegar mis más sinceras cordiales y cinco saludos. El embajador de Suiza, Hans Ruiz Bortes. Asimismo, informo como todos los lunes a las cuatro de la tarde en el consejero de la Municipal de Miraflores, se llevó a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios de Distrito de Miraflores, San Antonio, y el jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de procesos y de distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Y por último, como todos los jueves, también a las cinco de la tarde se llevó a cabo en la sala de crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la reunión operativa con la participación de los comisarios de Distrito de Miraflores, San Antonio, jefe de la Divincri y escuadrón de emergencia, además de los jefes de área y el coordinador de operaciones de la central alerta Miraflores. Durante la reunión se realizó la evaluación semanal del accionar operativo, así como la planificación y la programación de nuevas estrategias. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo dicho? Si no hay preguntas, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores. Entendemos que el comandante Maíño ha estado también de ronda esta mañana, toda la madrugada, entonces, aparte que puede haber sido llamado también a la región, en esta oportunidad está siendo representado por el mayor Felipe Rodríguez. Adelante, mayor. Señor alcalde, muy buenos días. Señores de Codice, buenos días. Durante la semana hemos tenido varias intervenciones, de los cuales tenemos cinco detenidos, tenemos por diferentes delitos, el día 28, el día 28 tenemos por delito contra el patrimonio, hurto agravado, el mismo que ha sido puesto a disposición de la fiscalía. El día 30 de agosto tenemos dos detenidos, uno por delito contra el patrimonio y también hurto, otro por delito contra la seguridad pública, peligro común. El día 31 tenemos dos intervenidos, uno por delito contra la libertad sexual y otro de la misma manera, quienes también han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Asimismo, el día 26 tenemos un requisitoriado por delito contra el bien de cuerpo de la salud, lesiones graves. El día 26 tenemos operativo de alcoholemia, el cual se intervino a ocho, ocho, ocho personas en el resultado del campo salió positivo y el día 27, el sábado 27 de la misma manera, tenemos ocho intervenidos por alcoholemia. Esta operativa de alcoholemia se realizó en calle Berlín. Asimismo, tenemos durante la semana, el del día 27, dos vehículos recuperados, una camioneta en calle Juan Fani con avenida Larco. Otro tenemos una motocicleta en calle Bolívar, calle Bolívar, 227 Miraflores. Eso es todo, señor alcalde, con relación a la intervención policial durante la semana. Bien, antes de ofrecer el uso, la palabra yo quisiera hacerle algunas preguntas con relación a lo informado. Veo que hay un par de casos de delitos contra el patrimonio. Correcto, señor. Y se habla que también es un tema de hurto agravado. ¿Podría usted referir qué casos son exactamente? Específicamente hay una intervención en tienda Ripley. Hay un fulano que ingresó a la tienda y había hurtado por un valor de mil doscientos veintitrés soles productos, prendas de vestir. Y otro es... O sea, este primer caso es el típico caso de los tenderos, pero digamos de una manera agravada. Así es, así es. Después tenemos el día treinta, también de la misma manera, en la calle Enrique Palacios, setecientos cincuenta, también una persona estaba merodeando un vehículo que estaba, que parece que es una tienda donde el señor trae mercadería de gamarra y lo tenía las prendas en su vehículo y de un momento ingresó a su tienda cuando salía una persona y estaba llevándose a varias prendas. Parece que ha violentado la puerta de la chapa del vehículo y por valor de mil ochocientos soles. Ok. Y ambos han sido calificados como hurto. Así es. Hurto ha grabado lo que han calificado el representante del Ministerio Público. Correcto. Eso ya está en la Fiscalía. Correcto, señor Acámbio. Muy bien. Hay que aclarar que en ambos casos son prendas sustraídas a negocios. Así es. En un primer caso es en las tiendas por departamentos Ripley y en otro caso es una tienda en particular. Muy bien. Otra pregunta que quería hacerle con relación a lo informado. Habíamos visto la semana pasada que los operativos de alcoholemia debían de trasladarse a otros lugares. Usted informa que es el típico lugar donde ya se sabe que hay operativos de alcoholemia que es la calle Berlín. Así es. ¿Qué ha habido con relación a la sugerencia que se ha hecho de trasladarlos a otros sitios estos operativos? A respecto, señor alcalde, como la semana pasada le conste hemos estado acá presentes y hablé con el comandante. Asimismo el comandante conversó con el jefe de operaciones de la séptima región en el cual hay un documento, hay una orden de operación en el cual se basa específicamente dónde se debe realizar el operativo. Pero sin embargo, se está gestionando a fin de que se pueda realizar en otros lugares a pedido de usted, señor alcalde. Eso es lo que tengo conocimiento. Claro, porque hay lugares como, por ejemplo, la salida del Arcomar donde hay una discoteca que se sabe que la gente sale tomada después de haber estado en la discoteca y sería bueno que ese entorno también esté debidamente controlado, protegido, que hay un mensaje muy claro, si las personas van a ir a una discoteca o a, no sé, a tener un momento de diversión y van a beber, que no manejen. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que lograr, que se pueda. Y el otro, la última pregunta que quería hacerle es, este auto y esta moto que han sido recuperadas, ¿son de personas miraflorinas? Correcto, señor alcalde. El día 27, el día 27 en la mañana había sido hurtado, el vehículo y ha sido recuperado en transcurso de la tarde. ¿Tiene usted el nombre de la persona a la que le hurtaron el vehículo? En este momento no, sino que en la documentación policía se encuentra. Lo que yo tengo es un resumen, señor alcalde, pero tengo la placa, todo con lección. Ya, le voy a pedir que por favor le dé los dos nombres de, tanto de la persona que le hurtaron el vehículo, como a quien le hurtaron la motocicleta, se los traslada al señor secretario técnico, al coronel Augusto de García, por favor. Correcto, señor alcalde. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en mesa, alguien quisiera hacer, aprovechamos para darle la bienvenida al señor congresista Gino Costa, que se acaba de incorporar a la sesión, le damos la bienvenida también, porque él es miembro de la casa, como todos sabemos, hasta hace poco nomás ha sido teniente alcalde de aquí, ahora está ejerciendo sus funciones como congresista de la república. Está pidiendo el uso de la palabra, se la damos. Muchas gracias, señor alcalde. Pidiendo las disculpas por la tardanza y las inasistencias en las últimas semanas, como consecuencia de mis nuevas responsabilidades, pero un gusto de volver a estar acá, muchas gracias. Una preguntita sobre los dos casos de detenidos por flagrancia. ¿Esos casos han pasado a la fiscalía o han pasado al juzgado de flagrancia que hay en Surquillo? Entiendo que hay un juzgado de flagrancia en Surquillo que tiene jurisdicción sobre Miraflores. Entonces, digamos, me parece que dos casos como esos deberían ir directamente al juzgado de flagrancia, pero parece que los han remitido a la fiscalía. Pregunto si se está utilizando las facilidades de los juzgados de flagrancia en Surquillo para casos de Miraflores. Señor congresista, como usted tiene conocimiento, el titular de la acción penal es el fiscal, ¿no? Entonces nosotros, la autoridad policial pone a disposición de la fiscalía, en este caso, y el Ministerio Público, ¿no? Y de acuerdo a su competencia ya pondrá a disposición del juzgado. Así es, señor congresista. Doctor, sí, quería complementar la información, ¿no? Sí, ya se está utilizando el juzgado de flagrancia de Surquillo. Así que, ya desde hace dos semanas, ya que se está, digamos, llevando a los detenidos de lunes a viernes y sábado y domingo en Lima. Solamente de lunes a viernes hasta las cinco de la tarde. Pero ya se está, ya se ha hecho audiencias, ya, este, proceso inmediato, ¿no? Que es un juzgado de flagrancia que se localiza en Surquillo, pero que atiende a varias jurisdicciones. Exactamente. Entrega Surquillo, Miraflores y San Isidro, ¿no? Correcto. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera intervenir en mesa. Sí, por favor, señor congresista. Sobre el juzgado de flagrancia, yo tuve la oportunidad de reunirme por otros motivos, digamos, con el presidente de la Corte Suprema, en el marco de la delegación de facultades, y aprovechamos para este tema, y me dijo que habían estado conversando con Miraflores para ver la posibilidad de tener un juzgado de flagrancia, pero que la cosa se cayó, porque, claro, quería un juzgado de flagrancia y Miraflores que tuviera jurisdicción sobre otros distritos. Entonces, acá en el municipio se les explicó que era muy difícil para nosotros disponer de recursos de los miraflorinos para atender lo mismo que ha pasado un poco con la Divincre, ¿no? Pero, digamos, al finalizar la conversación, el propio presidente de la Suprema dijo que él estaría interesado retomar esas conversaciones, porque le interesaba esta idea de que en cada distrito pudiera haber un juzgado de flagrancia, que pudiera ser al mismo tiempo un juzgado penal, es decir, podría haber un juez que vea la flagrancia y un juez que vea todo lo otro, ¿no? Entonces, lo comunico para ver si de repente en algún momento se puede retomar esa conversación y ver si en efecto hay la disposición de poder establecer un juzgado de esa naturaleza que es Miraflores. Muchas gracias, señor congresista. Definitivamente nosotros estamos abiertos a todo lo que es poder mejorar los distintos eslabones de justicia, pero obviamente también tenemos que, usted lo sabe, respetar las normas y no podríamos comprometer un dinero que después pueda traernos alguna consecuencia, ¿no? Alguien podría decir que eso es una suerte de peculado o un uso inadecuado del dinero. Sin perjuicio a eso, seguiremos explorando y viendo qué posibilidades hay para que el juzgado esté aquí, en el propio distrito, ¿no? Muy bien, no sé si tenemos alguna otra intervención. Si no hay más intervenciones de esta con relación al informe hecho por el señor mayor, representante de la comisaría de Miraflores, le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio. En este caso, tenemos al teniente de la Policía Nacional del Perú, Paul Sánchez Alaba, a quien le damos el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, buenos días, señores miembros del CODICEC, televidentes de Mira TV, demás autoridades, tengan todos muy buenos días. En representación del mayor PNP, Aspajo Mederos Persi, el mismo que se encuentra en una reunión dispuesta por el comando institucional, tocando temas al respecto de la PEC, ¿no? Asimismo, una de las finalidades en exponer la producción policial de la semana correspondiente del 26 de agosto al primero de septiembre. Se han realizado 14 operativos policiales, interviniendo 521 personas y 260 vehículos, imponiendo nueve infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, se ha tenido cuatro detenidos, tres personas por la por falta contra el patrimonio, hurto simple, en la modalidad de tendero. Asimismo, un menor de edad, por la infracción a la ley penal, hurto agravado, que se ha puesto a disposición ante la comisaría de Surquillo, por ser el hecho suscitado en la jurisdicción policial de la misma. Asimismo, los efectivos policiales pertenecientes a la oficina de participación ciudadana de la comisaría de San Antonio, viene realizando charlas en las diferentes instituciones educativas. Asimismo, las rondas, las las rondas mixtas con participación de de las juntas vecinales y apoyo y coordinación de la municipalidad de Miraflores. Cabe señalar, señor alcalde, un punto muy específico, muy importante, que se viene realizando en coordinación con el jefe de sector número tres, las visitas domiciliarias a las personas que constan o que tienen las medidas de protección. Esto todo de acuerdo a la ley treinta treinta y seis cuatro, la ley de prevención, prevención y sanción de erradicación a las por violencia contra contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Eso es lo que cumplo con informar, señor alcalde. Bien, antes de ofrecerle uso de la palabra, yo quisiera preguntarle en qué ha consistido este tema de hurto agravado que usted ha mencionado también. El hurto agravado se ha suscitado a las veinte con treinta horas del día treinta de agosto del presente año, en la calle San Fernando cuadra uno. En este caso, en agravio de la persona Daniel Jauregui, Huaranga, el mismo que se apersonó a la comisaría de San Antonio, indicando que había sido víctima de hurto agravado por dos sujetos desconocidos, los mismos que uno de ellos simuló tomar el servicio de taxi. Posteriormente, en forma sorpresiva, se acercó otro individuo por la parte del copiloto, ingresando por la ventana, sustrayéndole o hurtándole su billetera y su celular en un monto aproximado de mil trescientos soles aproximadamente. Se solicitó el apoyo correspondiente con los efectivos policiales de nuestra comisaría, logrando la intervención en forma en forma inmediata por encontrarse en el tema de fragancia delictiva. A uno de ellos, el mismo que por sindicación y referencia del agraviado, había sido que el que había simulado la tomar el servicio de taxi, poniendo a disposición de la comisaría de Surquillo por ser suscitado el hecho delictivo en la misma jurisdicción policial. ¿Y las estadísticas en ese caso se computan como que el hecho se ha generado en Surquillo o como que se ha generado en Miraflores? Como se ha generado, o sea, es nuestra producción policial, porque es nuestra intervención y se está interviniendo en fragancia delictiva. Nosotros no somos ajenos a intervenir en otras jurisdicciones policiales en tema de fragancia delictiva. Más aún si son aledañas a nuestra jurisdicción. Estamos prestos a apoyar a la ciudadanía. ¿A qué distancia de la comisaría está esta calle donde se produjo el tema? A dos cuadras, más o menos, aproximadamente, lo que respecta a la jurisdicción de San Antonio de Miraflores. Correcto. O sea, el hecho se produce en Surquillo por un tema de cercanía, el taxista va a la comisaría de San Antonio en Miraflores y ustedes intervienen y los capturan. Así es, señor alcalde. Correcto. Es importante eso porque muchas veces esto termina engrosando la estadística como que hay hechos en el distrito. Y claro, hay que saber exactamente dónde se han generado, dónde se producen los hechos, ¿no? Es importante esta precisión. Muy bien, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. ¿Dónde los...? Después los dejaron ya en la comisaría de Surquillo. Nosotros hacemos las diligencias de urgencia de acuerdo a la fragancia delictiva y ponemos a disposición de la comisaría de Surquillo por ser de su competencia y jurisdicción. Correcto. Y en ese caso ya la denuncia no va a la fiscalía de Miraflores, sino que supongo va a la de Lima. Correcto. Entonces, fíjense cómo, qué complejidad que tenemos en nuestra administración de justicia, ¿no? Un hecho que suceda a dos cuadras de Miraflores, se reporta en Miraflores, actúa Miraflores, se captura, se tiene que poner a disposición de la comisaría de donde se produjo el hecho, y el procesamiento penal no se hace en las fiscalías de acá de Miraflores, sino se va a Lima, ¿no? Bueno, esa es parte de nuestra justicia. Sí. Señor congresista. Teniendo además un juzgado de flagrancia en Surquillo, ¿no? O sea, lo natural hubiera sido que se vaya de frente al al juzgado. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien en mesa que quisiera mencionar algo? Voy a hacer una brevísima interrupción antes de darle el uso de la palabra al comandante Hugo Alvis, que es el representante de la Divincri. I know that General Hoyer has to leave around 8.30, really? Okay, el señor general va a tener que salir 8.30, but before you leave, also I know that you want to say something to the committee. Please, go ahead if you want to say something for us. Por si acaso, antes de darle el uso de la palabra, vamos a tener también una traducción en simultáneo para que nos pueda asistir. Muchas gracias. Mayor, it's an honor to be with you and the honored members here today. I represent the West Virginia National Guard, and this is the 20th year of the partnership between the West Virginia National Guard and Peru. We have collaborated on many military issues, as well as civil issues, to include emergency response, and we would certainly be interested and would welcome the opportunity, should you desire for us to collaborate on experiences related to security of events, such as the APEC Summit. So if there are opportunities to collaborate, I know that the Embassy Regional Security Office is working directly with the National Police, and we would certainly, through that process, from the National Police to the Embassy, be willing to collaborate in any way that might be appropriate. And it, again, it is an honor and a privilege to be in Peru and Miraflores and enjoy your beautiful country. Thank you very much, Mr. Hoyer, for your for your words, and of course, we will be glad to have, to receive your collaboration. We have here Mr. Carlos Llerena. I guess that you know him. I do. So he's the one in charge of the security, the civil security, for all kind of situations that can occur here, like earthquakes, tsunamis, etc. And I would like to say hello and welcome to the people that have joined you. I didn't see them before, sorry for that mistake. And well, I know that you have to leave, so now we are going, I will go with you. Por favor, Augusto, tú sigue con, continúas con la, la reunión, yo lo voy a acompañar al, al general, y le vamos a dar una despedida, y seguimos con la, con la reunión. Gino, si quieres nos puedes acompañar, también tú como congresista, un ratito, le damos la despedida. Seguimos con tu mandato. Bien, eh, siguiendo con la reunión, eh, comandante Alvis, por favor, eh, su, el informe correspondiente. Señores integrantes del codice de Miraflores, funcionarios de la municipalidad de Miraflores, amigos que nos siguen por ahí, Miraflores TV. Bueno, ahora que ya están saliendo nuestros presidentes, codice y nuestros invitados, bueno, quería informar efectivamente que en esta área de investigación criminal que tenemos en la jurisdicción, eh, si bien es cierto, bueno, no han habido detenidos durante esta semana, se ha realizado justamente labores de prevención con el apoyo también tanto del personal de la comisaría, los cuales creo que han evidenciado que esta semana no haya habido muchos, muchos delitos, no se han, son pocos por faltas y delitos leves, ¿no? En el caso de los delitos que tienen la la modalidad y por el monto que ve específicamente la de Vicri, no hemos recepcionado de mayor relevancia. Continuamos con investigaciones, trabajos también reservados propios de la la función policial, lo cual estábamos esperando pues que haya resultados, porque justamente este trabajo es un tiene que guardar un poco de paciencia y y el seguimiento del caso. Por otro lado, este todo se mantiene en la en la investigación y el llamado pues siempre a la colectividad, a los amigos, a los funcionarios o cualquier persona que cualquier dato y información nos tengan informados para que nos permita ayudar a esclarecer un hecho delictuoso. Gracias. Bien, muchas gracias. No sé si tendrás algún avance con relación al convenio, como está seguramente el congresista ahí no costa, te va a hacer la pregunta cuando retorne, él está interesado en que esto se agilice, no sé si tienes algún avance. Estaba en la oficina de asesoría, no, del Ministerio Interior justo para que lo lleven a firmar al COA y después se iban a remitir aquí para que firme el alcaldes. Y ahí, ahí quedó. Estaba en la firma. Me dijeron que para ayer me iban a tener resultados, pero bueno, no, no, no me han dado información de dónde hay. Correcto. En todo caso te solicitamos de que hay que hacer seguimiento para a ver si sale lo más antes posible ese convenio. Sí, señor. Sí, este es un convenio a través del cual la municipalidad se va a comprometer a dar alguna ayuda económica a través de la compra de algunos bienes. Entonces, acá también requiere una, un presupuesto para el año dos mil diecisiete. Entonces, sí hay una necesidad de poder tener el convenio firmado para poder prever eso en el presupuesto del próximo año y poder hacer, digamos, las, la previsión y las compras a comienzos del del siguiente año. Entonces, sería difícil que esto pueda demorar más meses y que no entre en el presupuesto del próximo año. Esa es la necesidad que nosotros tenemos de que el convenio con la Policía Nacional pueda ser suscrito a la brevedad para poder, como lo dije, prever eso, ese gasto. Bueno, usted va contando, ya el, había salido de la parte policial, estaba en el ministerio, ya salió del departamento listo con las opiniones favorables para las firmas, y estaba en la oficina jurídica del Ministerio Interior, donde ya también habían tenido la, el resultado y el, y estaba listo para las firmas, nada más. Pero de ahí ya, este, han quedado en, en las reuniones, cosas que no sé por qué no lo han traído para firmar, ¿no? Ahora saliendo nuevamente, porque yo me fui y me dijeron, ya está por salir, ya está para la firma, que lo iban a remitir, pero bueno, ha habido tanto movimiento en el ministerio que quizás por eso no, no le han mandado. Bien, yo aprovecho la, la, el comentario para mencionarles que hace unos días atrás, eh, me encontré con el señor ministro y me comentó que a él le gustaría poder venir al, al comité, lo, lo vamos a invitar con alguna anticipación prudente, eh, en principio le voy a cursar una, una invitación informal a ver si él puede venir, no este viernes que viene, sino el siguiente viernes, para que pueda él manejar su agenda, y sería importante que en aquella oportunidad nosotros planteemos con toda, con toda sinceridad lo que, lo que pretendemos hacer y que lamentablemente por razones diversas no, no ha podido terminarse de, de plasmar. Eh, aquella, espero que de repente antes de dos semanas, que es el plazo que estamos diciendo, ya tenemos alguna novedad, si la tuviésemos sería ideal, pero si no, aprovecharemos para, para conversar con él, en la medida en que pueda estar con nosotros presente aquí. Muy bien, algún, alguna otra intervención con relación a los informes dados, ¿cómo ha estado la semana, comandante? Eh, no, no, no he podido escuchar el, al principio porque estábamos despidiendo justamente al, al general que nos visitaba. Bueno, efectivamente, como he hecho el comentario, en esta semana que ha pasado, eh, también el personal de Adivincris está apoyando con las labores de prevención, patrullaje, y bueno, eso ha tenido también un fruto, ¿no? Que justamente vemos que las, las denuncias, si bien no han aumentado, ¿no? No hemos tenido, pues, este, captura, nos han puesto a disposición las comisarías de, de delincuentes que sobrepasen este monto y esa modalidad que generalmente ven la Adivincris, y también no hemos, bueno, no hemos tenido nosotros mismos detenciones de, de personas, pues, que hayan tenido estas modalidades. Entonces, están escondidos, se está yendo a otras jurisdicciones, y tenemos, sí, casos bastantes, eh, que están en, pendiente de solución, y algunas investigaciones que también, como mencioné, hay algunas que necesitamos un tiempo prudente para el seguimiento, investigar, y poder detener a estas personas que ya tenemos algunos en la mira, ¿no? Muy bien. No sé si tenemos alguna intervención. Sí, señor congresista. Dos cositas, una sobre, sobre la carga de los casos que recibe la, 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 de Bencri, entonces, sería interesante en algún momento poder pedirle al, al comandante que nos haga una presentación, y entre otras cosas, para tener una idea del peso relativo dentro del trabajo de ustedes que tiene Miraflores, en relación con San Isidro y Lince, por ejemplo, ¿no? Este, si en algún momento se pudiera tener una presentación de ustedes sobre esa carga, el tipo de casos que tienen sería, sería útil. Y, para colaborar con, eh, la firma del convenio, este, quisiera saber específicamente dónde está el, se trata de un convenio entre Miraflores y la de Vincre, es el único que hay, y estaría en la oficina de asesoría jurídica del Ministerio del Interior. Bueno, coordino, y le voy a dar exactamente el HT, el, el número de documentos para hacer el seguimiento. Gracias. Y, bueno, con relación a, justamente, al primer pedido, si, este, para la próxima semana voy a traer una diapositiva para poder hacerlo más ilustrativo, instructivo, justamente, de la parte de la denuncia y algunas actividades que hace la de Vincre. Sí, creo que eso es un, un muy buen impedido porque nos va a permitir tener muy clara la, cuál es la carga y cómo, cómo se está, de alguna manera, distribuyendo la misma, ¿no? Y eso va a servir muchísimo para tomar decisiones y saber por dónde tenemos que ir. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra intervención. Sí, por favor, mayor. Señor alcalde, el día de ayer hemos estado coordinando en la reunión de los días jueves con los señores de seguridad ciudadana de la municipalidad. Ha habido robo de vehículos menores, en este caso de bicicletas, entonces, lo invocaría a fin de que todos estemos atentos durante la semana, ¿no? Para que no puedan suscitarse cosas de gravidez. Ese tipo de robos se están produciendo en las zonas donde están los paraderos de bicicletas o son con alguna otra característica. Las bicicletas tenían cadenas, no tenían cadenas, los usuarios tuvieron diligencia, no tuvieron diligencia. ¿Qué cosas se ha discutido con relación a esto? Más o menos para tener un panorama. Hay personas que ingresan a las tiendas, a veces momentáneamente lo dejan, o también generalmente en los parques, entonces, este, y como usted sabe, ¿no? Durante los días viernes y sábado, vienen bastantes personas de diferentes jurisdicciones por motivo de la captura de pokémones, como usted tiene conocimiento, ¿no? Entonces, generalmente están aislados, a veces colulan bastante personas y, consecuencia de ello, se realizan estos actos, ¿no? Pero más que la captura de pokémones, estoy más abocado en la captura de los delincuentes. Así es. Muy bien. Sí, señor Carrera, usted tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor alcalde, miembro del comité, invitado. Bueno, resalto la presencia y agradezco también que usted comparta con nosotros, con este comité, la venida del general de los Estados Unidos, la preocupación, y esta es una demostración más de que siempre lo he dicho, Perú, Miraflores, Cusco, y la preocupación, y que somos una ventana, somos una estrella para el mundo. Quisiera aclarar con el comisario lo siguiente. Cuando hablamos de robo de bicicletas, parece una exageración, parece una alarma. Nosotros estamos mostrándole a la ciudadanía del Perú que se puede hacer mucho con bicicleta. Yo resaltaría que es por descuido de los propietarios que no la saben colocar o poner en buen rescaldo. No es un carro, no es un vehículo que es un elemento pesado, es un elemento ligero. Y más bien resaltaría que comenzamos con un, no sé si se acuerda, coronel, para colocar bicicletas, un solo aparativo, no sé cómo se llamaba en ese momento. Y ahora tenemos, caminando por el arco, me di cuenta que tenemos como tres o cuatro. Eso quiere decir que una ciudad saludable, una ciudad sana, se está moviendo en bicicletas y tenemos el cuidado, no solamente acá en el parque, lo he notado en varios puntos. Y me enorgullezco y resalto porque las cosas positivas hay que resaltarlas. Comenzamos con una pequeña, creo que era de capacidad de diez bicicletas y ahora tenemos como cuarenta que viene la gente, no las podemos sacar y es un día corriente. Pedirle a la ciudadanía, pedirle a los vecinos, a través de tuyo también Ophelia, de la Junta de Vecinales, que hay que tener un poquito más de cuidado de resguardo en el artículo personal. Hablamos de robo de tables de ellos, pero claro, yo camino por la ciudad y con un juguete de esos y llamo al enemigo. Y en tercer lugar, como vecino de Miraflores, sobre la comisaría de San Antonio, resalto que fue en la calle San Fernando en Surquillo, no fue en la calle San Fernando en Miraflores. Por favor, me han mandado unos mensajes, le digo, no, resalto, es la calle San Fernando en Surquillo, no es en Miraflores. Estamos bien, tenemos estadísticas positivas, controlamos la seguridad, no es que seamos los dueños de la seguridad, podemos tener fallas, señores, pero vamos caminando hacia el éxito. Gracias. En esa línea, lo importante del tema es que nosotros estamos midiendo todas las semanas cómo van las cosas, ¿no? Y tenemos estadísticas que nos muestran que las cosas son muy positivas, de hecho, los informes que se han dado han sido de temas menores dentro de todo, pero también tenemos que prestarle la atención a lo menor, porque de lo menor llegamos a lo mayor, y en esa línea está también la preocupación que hay por, si es que se han producido algunos robos de bicicletas, hay que ponerle el ojo a eso, que no es una gran cantidad, ni mucho menos, pero hay que estar atentos. ¿Qué sucede? Y eso va en la línea también de la invocación a los vecinos. Hay gente que está demasiado confiada, y los amigos de los ajenos saben de esas cosas. Cuento una anécdota, hace unos días atrás hemos nosotros lanzado un programa de reciclaje de aceite vegetal de las casas, y algunas de las personas invitadas llegaron por el perfil que tienen, llegaron en bicicleta a la actividad, y dejaban sus bicicletas sin amarrar, sin cuidado, y claro, eso también puede ser una invitación a que un amigo de lo ajeno pase por ahí y se la lleve con mucha facilidad. Yo le pregunté a una chica que por qué razón la dejaba ahí, y me dijo porque se sentía absolutamente confiada por el servicio que damos aquí en Miraflores. Le dije, es bueno, me gusta, aprecio lo que estás diciendo, pero tú también tienes que colaborar, porque si la dejas, estás de espaldas a donde está tu vehículo menor, alguien podría pasar por ahí. Gracias a Dios nadie la la hurtó, pero podría haberse dado también, porque no estamos viviendo en una isla, estamos inmersos en una ciudad donde, si bien es cierto, nosotros hemos reducido muy drásticamente los índices de violencia común, en Lima esto sigue aumentando. Entonces, es una suerte de contrasentido lo que hay aquí en Miraflores, porque nosotros bajamos, pero en Lima sigue subiendo, y en el Perú también, en líneas generales. Entonces, hay que tener cuidado, no podemos bajar la guardia, ni siquiera con los elementos menores, ¿no? Pero en esa línea, yo entiendo que se están haciendo las coordinaciones del caso para que esto tampoco se... Le voy a dar uso la palabra al coronel Augusto Bea, pero, por ejemplo, antes de terminar, un tema que vemos que se sigue dando, y también se requiere la colaboración de la empresa privada, los famosos tenderos. No sé si esta semana no he escuchado en la comisaría de San Antonio que haya habido algo con WON, porque todas las semanas hay algo o en WON de la Aurora o en WON de Benavides, algún tenderío por ahí que entra y sustrae cosas. ¿Ha habido o no? Señor alcalde, en lo concerniente se tuvo cuatro personas detenidas, entre ellas tres personas por esta modalidad de tendero, ¿no? Hurto simple. Correcto. En agravio de la tiene comercial WON. Correcto. Entonces, ahí tenemos que trabajar, ahí está el mejor ejemplo, en conjunción con la empresa privada. Y veo que se levantan algunas manos, fíjense cómo se genera o se provoca una conversación. Vamos a reservar la intervención del coronel Vega, le vamos a dar el uso de la palabra al señor fiscal Humberto Ruiz. Gracias, señor alcalde. Solamente quería complementar también, ¿no? La discusión sobre esto de las bicicletas. También se nota que hay este de autopartes de vehículos, que es como regular incidencia, ¿no? Tampoco es una cosa muy alarmante, pero sí hay una incidencia en autopartes de vehículos y bicicletas. Pero este nosotros hemos podido observar de que en realidad los los que hurtan ese tipo de cosas son gente que coloca en un mercado fuera de la jurisdicción de Miraflores, esos bienes hurtados. O sea, existe un mercado, ¿no? De comercialización, de autopartes de vehículos y de bicicletas. Entonces, la mayoría son gente que pasa y se lleva y luego lo colocan en ese mercado. Entonces, yo creo que la policía podría coordinar con la policía donde se comercializa, ¿no? Donde existen estos mercados, porque de esa manera, golpeando eso, también va a repercutir en que en Miraflores va a bajar esa incidencia delictiva, ¿no? Entonces, yo creo que puede servir, ¿no? Esta discusión para dar un paso en ese sentido, ¿no? Y mucho pasa también, por ejemplo, con los teléfonos celulares. Los robos de celulares, en líneas generales, se cometen en los distritos mesocráticos, por así llamarlos, y son vendidos en otro lugar. No voy a decir el lugar, todos sabemos dónde los venden, pero todavía hay mucha pasividad de la policía en ese aspecto. Y todavía hay mucha pasividad de las empresas vinculadas con estos teléfonos, las empresas prestadoras de servicios telefónicos. Anuncian para los próximos días un corte, un apagón telefónico que dicen que va a servir, ojalá que sirva, pero yo creo que hay que atacar, es otra tarea que va más allá del distrito, en estos lugares, en estos huecos donde se venden autopartes, bicicletas, bienes chicos, en realidad robados en los distritos mesocráticos, ¿no? Pero sí es un punto importantísimo, ¿no? Soy coronel, tienen las otras palabras. Solamente para agregar, señor alcalde, con relación al análisis operativo estratégico que se hace en los días jueves, se ha podido establecer de que los robos de bicicletas de esta semana que está terminando, ha sido al interior de un edificio donde se han llevado tres bicicletas con vigilante, en el cual reconoce haberse dormido en un momento determinado, donde han aprovechado seguramente ingresar y sacar tres bicicletas del edificio. Entonces, para esto ya estamos abordando el tema de incidir con los vigilantes en la instrucción, en la visita, en pedir antecedentes, en coordinación con la Policía Nacional y con los vecinos propiamente que viven en el edificio, reunirlos y darle ciertos aspectos de seguridad en reuniones en charlas específicas, ¿no? Estamos tomando esas dos medidas con los vigilantes y los vecinos de los edificios para darles medidas de seguridad. Y hacerle seguimiento a los vigilantes también, ¿no? Porque muchas veces, como bien se ha señalado, los vigilantes actúan en una, o negligentemente, o con conciencia y voluntad. Y si hay conciencia y voluntad, hay delito. Entonces hay que hacerle un seguimiento a los vigilantes para saber si es que por ahí tenemos alguna situación que atacar, ¿no? Está pidiendo el uso de la palabra el señor congresista, le damos la palabra. Un comentario, alcalde, es interesante la discusión porque, digamos, para enfrentar el tema de los robos callejeros, como que han surgido las tres cosas que podemos hacer, ¿no? Una es vigilar y patrullar bien, ¿no? Y ahí el trabajo de la policía con el serenajo y la integración de ese esfuerzo, mientras mejor es menor va a ser la incidencia de delito callejeros. Pero si ocurre el delito, tenemos el castigo del delito, ¿no es cierto? Y ahora la ventaja de tener la fiscalía acá y un, digamos, un juzgado de flagrancia en Surquillo, este, empieza a ser más fácil, este, castigar. Y en tercer lugar, ya lo que plantea el fiscal es atacar las causas, ¿no? Que es los lugares donde se venden los bienes que se roban precisamente en las calles. Que eso sí ya requiere una intervención de otra naturaleza, ¿por qué? ¿No? Es una cosa metropolitana. Pero en relación con lo segundo, yo ya había hecho un par de preguntas precisamente sobre el juzgado de flagrancia, me imagino que esos tres tenderos también que ustedes detuvieron, terminaron en el juzgado de flagrancia de Surquillo. Entonces, si ese fuera el caso, creo que tendríamos que pensar, alcalde, de repente, con el apoyo de los medios de comunicación, digamos, dar a conocer qué está pasando con esas personas que llegan al juzgado de flagrancia. Y cómo el juzgado está sirviendo para imponer penas inmediatas, para ver si eso ayuda a que, digamos, los delincuentes sepan que no la van a tener fácil si vienen por acá, porque no solo hay buena vigilancia, sino también hay un sistema de castigo eficaz. Solo cabe hacer la pregunta de si efectivamente llegaron a ese destino o si se quedaron en la aduana. Cuando me refiero a la aduana, me refiero a la fiscalía. Sí. Para conocimiento, estamos haciendo un trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y nosotros, con relación al Banco Delincuencial, o sea, el seguimiento del momento que se intervenió la policía, cuántas personas han sido intervenidas, cuántas han sido puestas a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público de dónde ha sido derivado, y estamos coordinando con el juzgado de flagrancia para que nos den la información. A veces son un poco recelosos con brindar esa información. ¿Qué acción tomó el juzgado de flagrancia con relación a los detenidos puestos a disposición del Ministerio Público? Estamos en ese trabajo, doctor. Sí, ahí tenemos, así como se ha pedido una estadística al comandante Alvis, para ver cuál es la carga que tiene la Divincri entre los tres distritos que atiende la Divincri, también sería interesante saber exactamente cómo está esta situación, cada vez que hay una denuncia y cómo ha pasado, o a dónde ha pasado, porque no necesariamente tiene que pasar al juzgado de flagrancia, ahí depende de la calificación del delito. Entonces, saber exactamente dónde estamos para poder hacer una revisión de ese tracto, creo que eso va a ser muy importante, porque además, fíjense, en la medida en que los otros actores de la cadena de seguridad sepan que estamos nosotros atentos, ellos van a todavía mejorar más su trabajo, van a ser mucho más diligentes, porque nadie va a querer decir que se actuó diligentemente con la policía, pasó a la fiscalía, calificó correctamente el delito y que esto se quedó durmiendo el sueño de los justos o que se liberó a las personas pues sin alguna razón y otra vez esos delincuentes vuelven a la calle. Entonces, si nosotros tenemos una visión de cómo caminan las cosas, creo que va a ser todavía mejor, la gente se va a volver mucho más diligente, va a estar más atenta. Es verdad, si nosotros sabemos que alguien nos está mirando en el trabajo, creo que vamos a hacer el doble de atentos con relación a nuestro trabajo. Entonces, es bueno eso, hay que hacer la estadística, por favor, y presentarla acá en el comité. Muy bien, nos está ganando el tiempo, antes de que vaya a terminar otra vez, parece que los jefes de área se van a salvar esta semana de rendir cuentas. Pero quisiera preguntarles a los jefes de área si tienen algo de trascendencia que informar, más allá del informe cotidiano que han preparado. ¿Hay algo así de trascendencia que quisieran informar? No. No. De acuerdo, ok. Todo está entonces dentro de la rutina, dentro de los ámbitos normales. De acuerdo. No sé si alguien quisiera preguntarle algo a los jefes de área, aprovechando que están acá. Si no hay informes de los jefes de área, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro invitado que queda acá, nuestro invitado de honor. Ya se retiró el general Hoyer que nos acompañó hace un momento, ahora le damos el uso de la palabra al señor Daniel Jiménez, coordinador de seguridad de APEC, para que sea él quien termine cerrando la sesión luego de sus palabras, ¿no? Adelante, por favor. Muy agradecido, señor alcalde. Soy Daniel Jiménez, capitán de Corvette de la Marina de Guerra Perú en situación de retiro, coordinador de la APEC. Vengo por el encargo del señor embajador Julio Muñoz, ¿no? Para darle su saludo, señor, y a la vez efectuar las coordinaciones necesarias porque el evento de la APEC que tenemos en noviembre, Miraflores es un distrito pivotante en la situación en lo que la seguridad respecta, señor. Como sabemos, este, tenemos una serie de hoteles y una serie de líderes y toda, toda su, su grupo acompañante que se alojan en el distrito, señor, y nos va a ser, va a ser muy conveniente tomar relación con mis pares, ¿no? Para ver las mejoras que debemos de dar a este evento que reúne a 21 economías del Asia-Pacífico, señor. Muy agradecido. Y muchas gracias a usted. Quiero decirle que aquí el coordinador es el coronel Augusto Bea García, creo que ya se conocían, y si no, este es un momento importante para, para poder entablar la relación directa con él, él es el, digamos, no solamente gerente de seguridad ciudadana, sino el responsable, el secretario técnico de este comité distrital de seguridad ciudadana. Pero también están las dos comisarías, y también está la de Vincry, está Suruno, Tránsito, o sea, aquí están todas las personas que tienen que ver con la seguridad desde la perspectiva policial desde la perspectiva del serenazgo, y obviamente la sociedad civil, la fiscalía, la UGEL, está también el director del hospital Casimir Ulloa, algunos funcionarios de la municipalidad con responsabilidades directas en temas de seguridad ciudadana. Nos visita periódicamente el señor congresista Gino Costa. Entonces, acá tenemos nosotros un espacio de coordinación muy importante, que no hay que esperar al día viernes, digamos que acá se rinden cuentas y se hacen coordinaciones, pero se puede ir tomando contacto directo a través de correos, teléfonos, e ir tejiendo acciones de cara a tener una ciudad todavía más segura para una importante cumbre como es la que se nos viene, que es la cumbre de APEC. En este caso, desde la perspectiva de relaciones exteriores, la responsabilidad recae en un embajador de carrera, a quien yo conocí hace algunos años atrás, en uno de sus destinos, por esas cosas de viaje, de trabajo, él estaba en un destino fuera del país. No somos parientes, aclaro, tiene el mismo apellido que yo, pero es un embajador de carrera de primera, que es el embajador Julio Muñoz Dícon. Entonces, he hablado con él, hemos quedado en darle todo el apoyo del caso, porque ese apoyo no es que se le dé a la cancillería, o a quienes están organizando APEC, sino se le da al país. Ese es el concepto. Una buena cumbre, con seguridad, deja bien el nombre del país, y ese es el compromiso, y esa es la razón de ser que nos tiene que impulsar a todos nosotros, y obviamente habla bien del trabajo de cada uno de los integrantes de este comité, o de la seguridad en general del país. Entonces, estamos en ese sentido comprometidos para seguir trabajando, y las coordinaciones que puedan ser hechas, bienvenidas ellas. Muy bien, uno de los, siempre lo he dicho, uno de los elementos más importantes de este comité, es que sabemos a qué hora entramos, y a qué hora nos vamos para seguir con nuestras actividades. Son ya casi las nueve de la mañana, vamos a levantar la sesión, y les agradezco a todos por su participación. Gracias. Gracias. Gracias.